Almus es el nombre de la crema de altramuces ideada por cinco estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos bajo la coordinación de investigadores del Grupo Cuina de la Universitat Politècnica de València. Esta nueva propuesta gastronómica ha obtenido el tercer premio en el certamen Ecotrofelia España, que este año ha celebrado su séptima edición. Hemos hecho una gama que lleva varios tipos de ingredientes y las ventajas sobre todo son el aporte proteico, porque los altramuces son una legumbre totalmente olvidada, que solo tiene un tipo de consumo y el aporte proteico que tiene es muy beneficioso, muy alto, más alto que el de la mayoría de las legumbres. Así que aprovechando que 2016 ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año Internacional de las Legumbres, el equipo de la UPV ha querido ofrecer una alternativa al consumo habitual de estas proteínas de origen vegetal. Almus puede servir como acompañamiento o como complemento perfecto para aperitivos. Y hay que subrayar que los altramuces utilizados proceden de los Andes, siguiendo los criterios de comercio justo. Es de la región del Chimborazo, en Ecuador, y utilizamos sobre todo los altramuces de allí porque abogan por el comercio justo y queríamos incluirlo en nuestro producto. Además del tercer puesto, un segundo equipo de la UPV, integrado por cuatro alumnos, ha obtenido la cuarta posición del certamen. En este caso, Comamibe, un batido de frutas y verduras de cultivo ecológico, rico en ácido fólico, zinc, yodo, magnesio y omega-3, pensado para las futuras madres. Con el método de Design Thinking lo que hicimos fue analizar un poco la población, las necesidades de la población, y dimos con ese perfil y nos enamoramos de ese perfil. Y entonces a raíz de eso empezamos a investigar qué alimentos contenían eso y empezamos a investigar el formato y sobre todo queríamos que fuera algo muy elegante y muy cómodo de llevar y que estuviera muy bueno. Ecotrofelia España es un concurso dirigido a estudiantes universitarios que premia la innovación en el sector alimentario. Por ello, sus productos deben ser novedosos, sostenibles y que formen parte de una alimentación saludable.